Una gran alegría de estar nuevamente en el FM con Simplemente Gente. Bueno, desde Guac FM aquí, al firme, y recuerden que Simplemente Gente es el programa que escucha a toda la gente. Hoy, 3 de noviembre de 2018, volvemos a la frecuencia volumbrada. Le queremos dar las gracias a las compañeras y compañeros de Guac que han sabido defender nuestro derecho a comunicar, le queremos dar las gracias a todas las personas, a todos los colectivos y a todas las instituciones que han apoyado a Guac FM. Un abrazo, tenemos derecho a comunicar.